así jajaja a que quieres ir quedamos aqui en dusty depots venga a ver si hay mas suerte que antes si la otra vez cuando caímos no había nada luego caímos y se encuentro los snipers ¿sabes? que las quiero mogollón ya 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 yo me voy a tirar ya bueno he caído lo mas mismo que pude para abajo ¿cuál hora quieres caer? ostia aqui caen dos mas eh mirando a ver si había armas por arriba voy a caer en el ultimo en el azulito vale hay cofre han caído cerca tuya eh hay unos en medio y hay otro aqui no me jodas uno en medio ¿tienes armas? vas a tener que hacerlo todo eh yo no tengo nada vale uno en el suelo vale mira por estos que se estan disparando yo no tengo nada eh lo mato a este si esta muerto este tambien me ha matado a tres me ha llevado a dos aqui hay escopetas eh habian tres tu has matado a dos y otros has matado a tres entre ellos me han tenido tambien un rifle queda uno mas yo creo mmm no se creo que han caído en par eh por eso creo que han caído tres en vez de cuatro ah vale pues creo eh creo no 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 la azul es peor que la verde? no la verde es peor que la azul porque me he saltado en la azul o que? no 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 a valer esto ah vale arriba mira hay un reflej voy a coger la aga al poder hay una construccion aqui arriba a la montaña caemos subimos a ver si no encontramos la gente voy a darle una sorpresita ojo estan construyendo algo eh si si ah no eres tu coño que susto mira si le pillo desde arriba la estoy viéndole creo que se ha tirado para abajo si? esta en ese abajo voy abajo? si si esta abajo pero lejos de la mas mira hay gente en el 150 la montaña gigante aquella en el pico ah bueno ah bueno esta es de la del arbol eso ya mas dificil ya eh bajamos yo bajo eh uff me echo un poco de daño no mucho dispara eh de la montaña de la montaña me ha tirado este es que me ha pegado el de la montaña tambien tio esta tocadisimo el detras del arbol eh muy tocado no no te preocupes no te preocupes vete a matarlo vete a matarlo vete a matarlo le distraigo mientras esta muy tocado el tio madre mia porque yo le meto 7 y el me hace nada porque no me da ni una bala pero no el cabrona de aquí de arriba tio si me esta poniendo fina ah no esta aqui esta ahi? si si estoy de delante pero bueno tiene una ascal tiene una ascal tio que puta gente tio por la suerte cuanto ya has matado tu? esto que es? 6 joder no no pues nada vamos vamos hay una putin a ver si hay un cofre por aqui si Un tío aquí, dos, dos Uno menos El otro, necesito ayuda, eh Uno me lo he cargado Eso se lo come, eh Mira, se asoma, se asoma, por la izquierda Vete por ahí, vete por ahí, está tocado, eh Derecha, derecha Me viene, me viene Buenísima Dios, la escaleta como va, ¿no? Me ha dado tiempo a cargarme uno y a pegarle a ese También, ¿sabes? Y tenía escudo, le he quitado todo el escudo Lo mato y le doy a ese también, joder Puta escal Pero no te ha dado tiempo a echar el botiquín, ¿no? Eh, sí, sí, que me ha dado tiempo, tío O sea, pero luego tenía escudo Y todo, ¿sabes? Ya, te doy Eh, déjame las vendas, eh Eh, veo gente Veo gente, veo gente hacia el sur Viendo el gas, muy cerca del gas ¿Lo ves? Voy a curar, ¿vale? Un poco más Ya le pego Vale, le voy a pegar ya Oh, hay otro más Tiene que venir para acá a ellos, eh Míralo Derecha, derecha Le he dado Muerto Va a venir otro, eh Eh, está fuerte, está en el gas Le he pegado, le he pegado, muerto Vale, bueno Vale, pillo el botiquín Luteo al otro y me lo echo Ok Vale, bien Tío, las cales de la polla En serio, o sea No me extraña que vaya Me estaba inspirando desde la montaña A los otros, ¿sabes? Eh, pues Ya, es la penda de esta Ah ¿En serio se? ¿Cuántas piensas son esas? ¿Por qué no se acumulan, tío? Se acumulan hasta 15 No No, no puedo acumularlas 3 y 3 Mira Ah, porque se buguea a veces Tienes que cambiarlo por un arma La del suelo Y después echar las que Las que sobran ¿Cómo? ¿No? Ya le coge la penda No, no Ahora tienes 15, ¿no? ¿No? ¿Tengo 3 y 3? Qué raro O sea A ver Toma, dejando las vendas Ahora tengo 15 Ahora tengo 15 A ver Pero si la vuelvo a soltar Me da otro B3, o sea ¿Tiene palas de rifle? Sí Son las medianas, ¿no? No, ligeras Las ligeras, ¿no? O las medianas No, las medianas Vale, vale Esa es la mitad Ahí, ahí Yo uso otras Yo uso las ligeras, ¿no? Son estas de las cam No, son medianas Son estas Son medianas, sí, sí, pero Buah, tenemos que ir súper lejos, ¿eh? Me da la minata Sí, veo gente en esta de la derecha Dos Pero yo creo que es mejor no pelear Y llegar hasta la zona Está algo demasiado lejos ¿Sabes? ¿Tú qué dices? Sí, sí, vamos a correr Sí, le veo por ahí arriba Y además tiene lanzacohetes, ¿eh? Vamos, tiene RPG Hay otros delante ¡Hostia! Sí, sí A eso hay que darle ahora, ¿eh? Se hacía raya Ya, es que me quedé aguanto ¿Les vamos a eso? ¿Dalante? Buah, hay coches ahora Lo que más es que están en mejor posición Si les pillamos desde aquí Ya No jodas Se están pegando entre ellos Se están pegando entre ellos Se pegando entre ellos ¿Les pegamos ahora? Sí Le da un el aire, ¿eh? Al tío Ojo Se han matado entre ellos ya, ¿eh? Creo que han muerto una buba entera Sí Sí, sí, sí Dispusem Dispusem Sí, sí Tengo aquí el tío Los dos, aquí ¿No se han enterado aún? ¿Uno menos? ¿Otro menos? Buenísima Ya está Mira, una escar de oro Perfecto Ya te lo ha dado tú O me la pillo yo Te dejo a morar No, no, yo ya tengo una Dios, que... Eh, sniper Ya está Eh Tira, tira, rápido Uff, estamos muy lejos, ¿eh? No sé si que llegamos Nada, sí, con venda, sí Vete echándote venda de vez en cuando Cuando te hacen cuenta de vida, sí, me decimos Hostia Y nos quedaron poco Con el pico con lo más Vale, vale Ya decía yo Digo, ¿qué coño? A ver si no se fiela muy lejos Ahora, tío ¡Jode! Oye, es que el juego quiere que perdamos, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, no Quiere que perdamos el juego Ya fuera coña, tío ¿Tienes un kit? No, ¿no? No Solo venda, bueno A ver si hay alguna casa sin lootear y... Nos metemos dentro A ver si me muero O bueno, como pica Salgo ya Si fuera Cago en la puta, tío El juego es que quiere que perdamos En serio Madre mía Van a curarse a full y ya está Una full, 75 Quedan pocos Sí, quedan pocos Tengo un sniper Así que Eh, ¿tienes algo de misiles? Tengo misiles, yo, si quieres, para ti Sí, sí, sí Tengo Tengo 8, yo Pues toma, te doy, que yo Quiero para nada Tengo 6 Tengo 56 balas de sniper, tío Tenemos que ir a escondernos o algo O meternos en el punto directamente Tenemos que correr llave allá Sí, tenemos que ir llave allá O sea Si no, nos va a pasar lo mismo En cambio entre segundos Esta vez sí que llegamos mejor, eh Espero Mira, gente Vale, ahí uno Vale, dos Vale, dos Le he dado Tiene escudo ese ¿Hay que seguir corriendo ahí? Vale, se empieza a mover ¿Lo ves? Muerto 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 Ah, ¿te ha tirado? Te atribuyo Muda en la cabeza Ya, ya Puta escar de oro, eh Ya, está ok Está op Eh, ¿tienes me que estás dentro de algo? No lo veo Si no, va a estar jodido, eh Pues no No, esto no Va a estar muy jodido Vete a la zona, vete a la zona Que te da tiempo, creo yo Rápido En la zona buena Y te curas con vendas Espérate Que tienen un franco Ah, sí Esto se cierra lento Que ansiede, eh Que mirar por ahí arriba En la montaña A la izquierda Sí, sí Yo voy a subir Mira, mira Veo Y se ha puesto un muro Qué cabrón Hacia el NE ¿Os ves? Ven, me estoy curando Va Se están locos moviendo ahí Es el momento de darle, tío Le he dado A uno Le he quitado el escudo, eh Y todo Está quita de vida Está haciendo ahí algo Ya Voy a subir para arriba Buah Aquí lo veía Están en la parte de abajo, ¿no? Sí, sí, sí En la NE NE ¿Lo ves? Se están construyendo Oh, es verdad Que tiene spoilers Que buena Vete a la de ahí Es el trobo más cargado Sí Me parece que se han metido en la casa No, no Ahora sí se han metido en la casa Ahora sí Ojo Se ha vuelto a meter para dentro Ojo, míralo Se está construyendo ahí Ojo Es el tío ese Tienen franco, sí No sé a dónde lo ha dado Joder, tío Es muy complicado darle Vale, le he visto Le he visto Le he visto Está ahí lo post, eh Se lo come Ya ves que se lo come Vale, uno se ha separado Sí, sí, lo veo Sí, sí, no cuenta El sniper, tío No lo vaya a liar Bueno, que están escondidos Todo el rato Me cago en todo, tío Cuando le dé Me voy a quedar más tranquilo Que la hostia, ¿sabes? Míralo, si está moviendo Otro Es del sniper Vale, vale A ese le pillamos Yo creo Le he dado, le he dado Vale, vale He roto yo la La construcción Y tú lo has dado a la vez Vale, he tirado al otro, eh He tirado al otro Ahora sí que me Es un buen tiro, coño Vale, eh Está tirado, sí Está en el suelo No le he matado al otro Leo A la hostia Tomad por culo ya, coño Tengo tres horas He intentado darle Me he quedado ya más a gusto, tío Mira, mira, los veo El W Son los dos que quedan Están en la zona ya casi, eh Están preparados Están haciendo una mierda ahí No es uno solo, ¿no? Ese tío Le he dado a uno, eh ¿Has dado a ese? Le he vuelto a dar a ese yo, eh Le he vuelto a dar Muerto, muerto ¿Buena? Es que en la casa, en la casa Está el otro En la casa, eh Sí, sí, está detrás Pues espérate Tírale, tírale Tírale misiles ahí Uy, se ha muerto ya No, no, no No, como O sea, se me ha contado la quinta Pero no la he matado No ha salido el daño Muerto Buenísima, tío Gigi Se subió para YouTube también Jajaja Vale, mira Que se subió me voy a sacar, tío Muy buena, tío Tío Yo creo que con esta ocho Ocho, sí Ocho Gigi, ocho me ha matado Buenísima, tío A ver, es que a gusto me he quedado Cuando le he dado los dos últimos Eso que estábamos medio hora ahí pegándole ¿Sabes? Me he quedado más a gusto Cuando le he dado al final Buenísima, tío Buenísima Hay misiles y ya está Jajaja Ya, ya, te he visto Muy buena Se me ha quemado esto No, 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 ahora Yo me piro ya, eh Ok, tío Bueno, pues ya jugaremos Venga, tío Nos vemos otro día Adiós